¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile. En el vídeo anterior por fin conseguimos la victoria en Battle Royale con la Arctic Legendaria. Si no la habéis visto os lo dejaré en la pantalla final. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a volver a multijugador. Vamos a jugar en punto caliente, pero nos vamos a centrar en las rachas. Especialmente vamos a intentar solicitar la ayuda de un artillado V-TOL. Vamos a jugar a multijugador en punto caliente. Pero ya sabéis que lo importante en esta ocasión son las rachas, especialmente el artillado V-TOL. Queremos solicitar su apoyo aéreo. No lo hemos hecho nunca, así que vamos a ver si lo conseguimos. Y en esta ocasión somos el nivel más alto, nivel 65, mientras que en el equipo adversario el nivel más alto es el 49. Así que deberíamos ganar esta partida. Seleccionamos nuestro armamento. Seleccionamos nuestro armamento. Por aquí tenemos la primera baja. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. Por aquí tenemos un par de bajas más y vamos a soltar el dron. Y el punto caliente ha cambiado y yo no me había dado ni cuenta, pero vuelve a ser nuestro. Por aquí tenemos dos bajas más. Vamos a sacar tempestad. Y aquí tenemos la primera baja. Vamos a solicitar la ayuda del helicóptero. Y el punto caliente ha vuelto a cambiar. Por aquí tenemos tres bajas más. Ahora sí. El punto caliente es nuestro. Y como veis ya hemos desbloqueado el V-Toll. Tenemos que esperar a que se vaya el helicóptero para poder solicitar su ayuda. Por aquí tenemos una baja más. El punto caliente es nuestro, así que es el momento. Y aquí lo tenemos. El artillado V-Toll. Como podéis ver, va muy bien. Pero que muy, muy, muy bien. Nos estamos haciendo un buen montón de bajas con él. Y por fin lo hemos podido utilizar. Tengo que decir que me gusta mucho. Probablemente sea la racha que más me gusta. El helicóptero de sigilo también está muy bien. Pero al ir él solo, pues tampoco tiene gran misterio. Pero el V-Toll, al poder utilizarlo tú, está muy, pero que muy bien. Y esa baja a cuchillo no ha salido nada bien. Y conseguimos la victoria. 150 a 107. Bastante igualada. Hemos hecho la muerte final. Y hemos conseguido, lo más importante, solicitar la ayuda aérea del artillado V-Toll. Lo hemos podido controlar. Hemos hecho unas cuantas bajas con él. Sin ninguna duda, va muy bien, pero que muy bien. Y en esta ocasión, volvemos a ser MVP con 2.825 puntos. No está nada mal. Y bueno, chicos, dejadme en los comentarios qué os parece el V-Toll. Si os gusta, si creéis que va bien. Cualquier cosita, ya sabéis, me la podéis dejar aquí abajo. También cuál es vuestra racha preferida. Si preferís el helicóptero de sigilo o el dron cazador. Ya sabéis, me lo dejáis aquí. Y en esta ocasión, hemos batido nuestro propio récord. Hemos hecho 35 bajas. Se nota que hemos utilizado el V-Toll. Se nota mucho. Y bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros. Y nos vemos muy pronto.